Para que ya estén listos los nahuales Con esto que suena así Una canción dedicada a la gente Que busca sus seres Con tu foto en las manos Yo me fui para buscarte Grite tu nombre a los vientos A los puntos cardinales Por más que oía tu canto El encontrarte fue en vano Yo vengo de mi santuario Es un bosque muy salvaje Y a desiertos y montañas En los profundos pantaños No dejaré de buscarte Montada en blanco caballo No sé si ahora estás lejos O estarás esclavizado Tal vez te llevaron presos Las brujas y los cadejos Son lados de San Mateo O peligrosos vivejos No, no, no Este mal de llano ver Que me ha brusado el corazón Yo recé a cada santo Y no di la solución No me quedamos que ir A donde está la oscuridad Al infierno donde rige El licenciado Plataná Pues yo bajé al inframundo Me crucé con los guardianes Nos vacila el bajo mundo Luchando contra los males Entre el sendero hay espinas Y venenosos alacranes Las voces de los muertes Que cumplían sus comenas Me guiaban el camino A cambio de unas monedas Al otro lado del río En medio de las tinievas Y al toparnos frente a frente Yo le pedí al licenciado Que me entregara tu nombre Que no fuera tan malvado Y entonces solo me dijo La culpa es del ser humano Que por callar un suplicio Vendió su alma por centavos Pero el Señor dan los besos Verdad que fue compasivo Y te dejó ir de regreso Y regresaste a mis brazos Me levanto del infierno De mi lúgubre viajar Para saludar tu amor eterno De una tumba sin altar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al amar El amor vencía la muerte Aunque sea el juicio final Esta noche se amanece Y ya no reina oscuridad Van a mirar que el campo es verde Y que ya vas a despertar Hoy la luz de tu sonrisa Y de tu canto me la vas Hoy por fin has regresado Hoy estás en tu hogar Hoy estás en tu hogar Hoy estás en tu hogar Gracias Gracias Este par de canciones Son parte de un disco Que traigo de hecho Hoy a la venta Se llama Xicuat la despierta Y son canciones Dedicadas a un México Herido así le llamo Porque todavía estamos heridos De muchos siglos atrás Tenemos una historia Que aún no cicatrizado del todo Y entre nosotros Seguimos hiriéndonos Y bueno pues es Tenemos que curar muchas cosas Y estas canciones Se las hice Como una forma de De resistencia Y también es un llamado De amor y de paz Son historias humanas Pero bueno Hablando también Del misticismo mexicano De repente una Se le puede caer a la ala Lo que puede ser Afilcar todo el tiempo Pero bueno Me acompaña aquí El maestro Chamuco Un aplauso por favor A Leonardo Campos Ustedes Yo me imagino que todos Hemos hecho amarres De amor ¿No? Por aquí A ver Ah sí Ya puedo detectar así Quienes son brujos Y brujas acá Pero bueno Hacemos Magia blanca Magia negra De todo tipo Magia sexual Pero los amarres Déjenme contarles Que también se hacen A través de muchas formas Se puede hacer Cantándole una canción A alguien O dedicándole un poema Cocinándole un pastel O una rica paella Eso es un amarre Fue aquella tarde lluviosa Cuando yo te vi pasar Cuando yo te vi pasar Fue aquella tarde lluviosa Bailé a la luna rosa Para tu amor conjurar Para tu amor conjurar Yo bailé a la luna rosa Soñaba contigo antes Sin haberte conocido Hasta que te apareciste Y nos alcanzó el destino En esta cajita roja Se esconde mi corazón Con flores de chupa rosa Y cáscara de limón En un mellón De mi pelo Tu nombre yo amaré Pero por olvidar mi duelo En un árbol Lo enterré Yo bailé a la luna rosa No sabes el gran tormento que fue amarte más y más Que fue amarte más y más No sabes este gran tormento A la orilla del sotavento Tu mirada se fue al mar Tu mirada se fue al mar A la orilla del sotavento La muerte o el fin del mundo Nunca nos separarán Porque aún vive el embrujo Que hará la eternidad En esta cajita roja Se esconde mi corazón Con flores de chupa rosa Y cáscara de limón En un mechón de mi pelo Tu nombre yo amarré La luna es testigo ciego De que yo te hechicé Querías un amuleto Yo te doy mi corazón Y el árbol que estaba muerto De darle ese de amor Le crecieron las espinas Porque no faltó el dolor Y también las florecillas De pirul y de cardón En un mechón De mi pelo Tu nombre yo amarré El fuego me da consuelo La sombra de Tu querés Y también las florecillas De que yo te doy mi corazón Ay, qué hermoso sentir Estos latidos de corazón A través de ustedes, estando aquí Y déjenme contarles ¿Ustedes saben sobre los colibrís? ¿Saben la leyenda de su origen? Dicen que ellos siempre traen mensajes Vienen por el inframundo Se traen los mensajes De las personas que están en el mixtlan Suben a la tierra Y vuelven a subir al cielo Y hacen un ciclo De resurrección y nacimiento Y son la reencarnación De los guerreros caídos en batalla La representación terrestre Nahual Del dios Huitzilopochtli Esto es Colibrí A ver de buen augurio Me han llamado por ahí Otros me llaman héroe Yo fui al invierno Y pude salir Busco en todas las flores Algún abrazo de ti, mujer Pero tú habrás de hallarme En este valle del mundo cruel Vives en una luna En una penura O en un mar Al amanecer En plumas de ese muere mi piel Y renasco en un dios herido Y renasco en un dios herido Un amor perdido Y que te es fiel Yo por ti seré Un mortal que se moja los pies Campesino de tierra santa Y de montaña soy para ti Un poeta de magia blanca Guerrero, maña y colibrí Unmay commission de la transparencia Subtitulado por Józok Agro Te los Cuando se Noche de espejo meantere, mi canto aguarda mujer por ti Móguera de los dioses, el sol ardiente reencarna en mí Vivo con la esperanza de encontrarte mi luna azul Dame de tus licores, hoy chupa flores, no está vacío Yo sacrifico toda mi eterna vida por tu amor Al amanecer, en plumaje se muere mi piel Y renasco en un dios herido, amor perdido y que desvíe Yo por ti seré, un mortal que se moja en los pies Campesino de tierra santa y de montaña Soy para ti, un poeta de magia blanca Guerrero baña y colibrí Amén 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 Gracias. De mi tierra lejana, que proviene de dentro, el ojo de mi alma, oigo el toque de queda, de que el pueblo peligra. En sus caminos y braderas, hoy se escuchan bailas en la seda. México es bello, como nunca lo ha sido, es la luz de mis sueños, en un baño cerrito. Pero en tiempos de guerra, mi país está perdido, se levantan en armas, campesinos y sus hijos. Y mi México querido, sangrante y herido, es cielito que se olvida de cantar y no llorar. Por más que el sol se ponte por detrás del horizonte, no te apagues. Y mi México, yo te doy el corazón. 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 En el monte o la calle, la leyenda del jaguar. El omblico de la luna, la serpiente que dormita bajo el suelo que tu habitas, la ciudad de la laguna. Y mi México querido, te despiertas de tu tumba, ya la guerra se termina, la batalla continúa. Y por más que el sol se oculte, el mañana brillará, no te apagues. Y mi México, yo te doy el corazón. A los pies de los volcanes, en las manos de los dioses, yo te doy el corazón. México, yo te doy el corazón. México, yo te doy el corazón. 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 Y bueno, pues, como parte de este repertorio también, pues que habla de los recuerdos. Habla... Habla... ... ...